Tal vez has escuchado alguna vez la vieja historia de que ir a dormir con el cabello mojado te enfermará. Y aunque hay poca evidencia o explicación, es muy probable que hayas ignorado esta advertencia más de alguna vez. ¿Crees que corras algún riesgo con esto? Bueno, antes de entrar en detalles, veamos primero por qué la gente podría irse a dormir con el cabello mojado o húmedo. Tal vez estas referencias te van a parecer algo familiares. Y es que la verdad es que es más fácil porque todos hemos estado en el punto en donde debemos salir corriendo por la mañana al siguiente día temprano. Y bueno, probablemente eso haya cambiado un poquito ahorita con la cuarentena, pero realmente le ahorra a uno unos cuantos minutos en la ducha y luego al momento de estarlo estilizando. Otro asunto es que de repente tienes que preparar la cena y tal vez incluso llevar a los niños a la cama. Entonces dejamos el lavado del cabello para más tarde esa misma noche. Otro asunto es que te has lavado el cabello, pero ya sea porque no quieres hacer el ruido o simplemente no tienes la energía, te saltas la secada del cabello para que se seque mientras estás durmiendo. Y entonces te lavaste el cabello, te fuiste a dormir con el cabello mojado. Y cuando te despiertas al día siguiente y te ves en el espejo, te preguntas por qué te ves como que te acaban de electrocutar. Pero no tienes tiempo para volver a lavarlo y así lo dejas y solo te haces una cola rápida y ya estás. Eso es si tienes el cabello largo. Y si no, probablemente eres de las que empiezan a utilizar productos que podrían contener ingredientes tóxicos para poder estilizarlo un poco y que se vea algo presentable. Bueno, si bien dejar el lavado del cabello a la noche anterior puede parecer la mejor opción, existen peligros ocultos que probablemente no conocías. Y ahorita te voy a mencionar algunos cuantos. El primero sería porque empeora tu sistema inmunológico. La historia que hemos oído de que te puedes enfermar si te vas a dormir con el cabello mojado no es del todo cierto. No puedes contraer un virus simplemente porque te vas a dormir con el cabello mojado. Pero sí puedes debilitar tu sistema inmunológico por dormir con el cabello mojado. Lo cual hace más probable que puedas contraer un virus de un rastreado o de una gripe. Tu cuerpo podría experimentar frío. Para que esto tenga sentido existe la teoría de que cuando tu cuerpo se enfría los vasos sanguíneos de la nariz y de la garganta se contraen. Estos mismos vasos liberan glóbulos blancos que combaten las infecciones por lo que llegan menos glóbulos blancos a la nariz y a la garganta. Entonces tus defensas contra el virus del rastreado o de la gripe disminuyen por un corto tiempo. Pero cuando tu cabello se seca y tu cuerpo logra entrar en calor nuevamente, tus vasos sanguíneos se dilatan y los glóbulos blancos continúan luchando contra el virus. Pero para ese entonces podría ser demasiado tarde y el virus podría haber tenido tiempo suficiente para replicarse y desencadenar los síntomas de una gripe o de un rastreado. Ahora, ya estamos más familiarizados de cómo funcionan los virus con todo esto de la pandemia y del virus actual. Ya sabemos que ellos se replican en ambientes más fríos y que mueren en ambientes o temperaturas más cálidas. Ahora, el siguiente sería crecimiento de microorganismos patógenos. Tus almohadas podrían estar ocultando un secreto sucio. Si hay algo que todos sabemos es que la combinación de agua y calor equivale a un rápido crecimiento de bacterias. Solo piensa cuántas bacterias crecerán en tu almohada si duermes con el cabello mojado. El calor de tu cabeza hará que la almohada húmeda sea el caldo de cultivos perfecto para las bacterias y el moho que son tan reñinos para nuestra salud. Puedes pensar que cambiar las sábanas y las sobrefundas con frecuencia ayudará, pero la humedad de tu cabello habrá penetrado en la almohada, no solo en la sobrefunda. ¿De verdad quieres descansar la cabeza en un refugio de microorganismos patógenos todas las noches? Seguro que no. Luego está el problema de que podrías desarrollar caspa. ¿No es la culpa del shampoo? El calor de tu cabeza y la humedad prolongada de tu cabello harán que las bacterias y hongos se multipliquen tanto en tu cuero cabelludo como en tu almohada. Dormir con el cabello húmedo también elimina los aceites naturales de tu cabello, ya que son fácilmente absorbidos por la tela de la almohada junto con el exceso de la humedad. Y la combinación del crecimiento de microorganismos patógenos y la pérdida de los aceites naturales hará que tu cuero cabelludo sea más propenso a desarrollar caspa. La caspa es un tipo de hongo y el hongo es tan complicado de erradicarlo. Y los tratamientos muchas veces son a largo plazo y si no se cambia el estilo de vida o la causa que detona el crecimiento de hongos, podrías pasar toda la vida con el tratamiento que básicamente no vas a estar avanzando nada. ¿Y quién quiere eso? Otro asunto es que puedes provocar la caída del cabello. Acostarte con el cabello mojado puede provocar la caída del cabello y más específicamente la tiña del cuero cabelludo. La tiña del cuero cabelludo es otro tipo de infección por otro tipo de hongos. Estos hongos básicamente son causados por las condiciones cálidas y húmedas. La tiña es un hongo muy contagioso, así que ten cuidado de lavar todo lo que entra en contacto con tu cuero cabelludo. Otro asunto es que puede provocar acné. Si tu almohada está llena de bacterias, lo más probable es que pronto experimentes también un brote de acné. Así que tu piel te va a agradecer que te seques el cabello antes de ir a dormir. Y hay otros factores menos impactantes, como por ejemplo el hecho de que se puede volver quebradizo por el roce del cabello mojado con la almohada, que puedes lucir el cabello opaco el día siguiente, que podrías sentir frío en la noche, que te llevará más tiempo estilizarlo y desenredarlo el día siguiente. Pero las más importantes fueron de las que hablé a detalle. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar estos inconvenientes de acostarnos con el cabello mojado? Primero, lava el cabello más temprano en la noche, porque esto permitirá que se seque al aire libre antes de acostarte sin humedecer la almohada. Seca tu cabello con una camiseta de algodón. Esto causará menos daño que una toalla normal o que un secado prolongado con la secadora de cabello. Y si vas a dormir con el cabello mojado, considera usar una sobrefunda impermeable. Una sobrefunda impermeable sobre la sobrefunda de tu almohada y cambia las fundas de tela cada dos días. Duerme con una funda de almohada de seda. Esto reducirá la fricción y evitará la rotura de las fibras de tu cabello. Y nunca duermas con el cabello mojado si tienes extensiones, porque estas se pueden enredar. Soy Sharon Falconer, health coach y experta en nutrición culinaria. Y espero que esta información te haya gustado y que puedas empezar a prevenir dormir con el cabello mojado. ¿Alguna vez te acostaste con el cabello mojado? Te leo en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!